Lo primero que tenemos que tener claro es que el cabo debe entrar directo desde la gatera a la cornamusa, a la parte de atrás de la cornamusa. Una vez templado a mano, ahora sí, hacemos un medio ocho, eso es, y terminamos de tensar el cabo. Lo tensamos lo que podamos, tiene que quedar bien tenso, así nos vamos ayudando, eso es. Y ahora cerramos el nudo de ocho. Y el cabo, damos una vuelta sobre sí mismo para que se muerda, y con esto lo tenemos terminado. Ahora lo vais a ver mejor aquí. Cerramos el ocho. El cabo gira sobre sí mismo. Y se muerde. Y con esto tenemos nuestro barco perfectamente atado.